Clásico Simón Bolívar Clásico Simón Bolívar 1959, mis amigos, transmite ondas porteñas 640 amplitud modular con 1210 MHz de potencia para toda Venezuela Estamos en vivo y en directo desde las bellas instalaciones del hipódromo Las Rintunada un sol radiante y esplendoroso hoy en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar y esplendorosas las bellas damas presentes que se visten en Selemar la casa del vestido de Susana Guilín General Electric con su oferta de su licuadora estrella por solo 10 bolívares están ya cuadrando los competidores Chaplot, gran favorito con 54 puntos de la cátedra ofrece apenas 7 bolívares por concepto de ganador el conducido por cruz su atención un trofeo y bolívares 150 mil al que cruce primero la meta en ganancia casi listos, mis amigos no se pierdan la fiesta de fin de año quedará el hotel Humboldt con la Villos Caracas Boy y el tenor de Venezuela Alfredo Sadell por solo 5 bolívares si, 5 bolívares la entrada para este espectacular fin de año con Alfredo Sadell y la Villos Caracas Boy lógicamente el amigo y mozo Blas Federico estrenará su nuevo paso de cha 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 partida en el gran premio clásico Simón Bolívar del año 1959 de inmediato Bolete la llave número 3 a tomar la punta el ejemplar Bolete se les va a la delantera con el jinete Bolívar y en sus lomos Bomerang con Moreira viene en el segundo lugar a perseguirlo pegado a la baranda interior para el tercero avanza Mivel y Dan con el favorito Chaplot conjuntamente con gallegua Victoria Reyes y también gallegua Pensilvania dejando un tanto comprometidos a los ejemplares el chilo con Callao dejando entre los últimos a Yaracuy que trata de avanzar con Camacaro Élice Liceo y River que corre en el último lugar Bonete domina en 23 un quinto los primeros 400 metros del Simón Bolívar del año 1959 Bonete en punta pero tercia en la pelea Bumerang con Mivel y Dan y a Cruz nueve al favorito Chaplot que viene en pos de los punteros lo mismo está haciendo la llave Pensilvania con Ávila y Victoria Reyes con el chino que tratan de avanzar cuando cubren en 46 tres quintos para los 800 metros y se estrechan las posiciones cuando Mivel y Dan y Bumerang fuerzan el tren de carrera y vienen en contra de Bonete Bonete domina pero Mivel y Dan por dentro y Bumerang al centro vienen a la pelea otra que mejora mucho es Pensilvania que viene a la lucha con el favorito Chaplot del primero al quinto solo tres cuerpos para el sexto avanza el caballo el chino con Gallego Victoria Reyes y desde el fondo se mueve bien de Aracuy que con Camacaro será enemigo en los finales cuando Pensilvania la Argentina desplaza y se viene a dominar el clásico Simón Bolívar del año 59 los 1.200 metros en 71 2 quintos y Pensilvania con Ávila está en la punta en el segundo ataca Mivel y Dan con Bonete que queda en el tercero Chaplot se lancerá por la parte exterior de la pista a la parte de Alijentard Bumerang pero también Pensilvania es la que domina cuando ya vienen a terreno de la última curva Pensilvania la pipila de Klein en la delantera la milla en 97 3 quintos cuando entran en la recta final en el clásico Simón Bolívar del año 59 con Pensilvania con Ávila crecida en la punta ataca Mivel y Dan con Chaplot para el segundo y viene volando en los finales el chino que viene duro por la parte exterior de la pista igualmente Pensilvania se defiende con el campeonísimo Gustavo Ávila está firme en la punta Pensilvania la Argentina a sorprender en el clásico restan 200 metros para el final ahora carga el chino en los finales y también Garacuy con Camacaro que vuela prácticamente por fuera se defiende sin embargo valientemente la yegua domina Pensilvania pero el chino y Garacuy corren mucho en contra de Pensilvania castigan a la yegua castigan al chino y el Garacuy por fuera vienen para un gran final domina Pensilvania una gran carrera y no la van a alcanzar sorprendió Pensilvania con Ávila en el clásico Simón Bolívar del año 1959 en el segundo está arribando el ejemplar el chino en el tercer Garacuy cuarto en el tercer y el cuarto y el cuarto en el tercer y el cuarto así que sorprendió Pensilvania con Ávila qué carrera mis amigos y qué clase la de esta yegua que prácticamente logró ganar en una gran conducción de este gran jinete que es el campeón Gustavo Ávila amigos está señalando la pizarra electrónica sí señor para la distancia récord de 125 un quinto para los dos mil metros dejando atrás así esta yegua Pensilvania el récord que ostentaba el ejemplar Jungleman en un quinto lo supera prácticamente la yegua Pensilvania qué carrera mis amigos tan emocionante nos ha brindado este jinete y estos caballos dignos pues de un simón Bolívar indudablemente allá se acercan a la yegua Pensilvania y vemos a las bellas a las bellas damas esplendorosas Marisol Rotundo la grande feliz tomando de las bridas a la yegua Pensilvania que lucen los colores inconfundibles azul y rojo de las chaquetillas del estúmeriano bastante contentos mis amigos la emoción nos embarga prácticamente el chino tiene que conformarse con el segundo en gran carrera lo mismo para Yarapú que llegue en el tercero en Galliano Jalí y en el cuarto Miss Beligán que animó todo el trayecto prácticamente cerrando la pizarra de crema de arroz poli saludable nutricivo y refrescante crema de arroz poli por solo dos noches y punto sin pena ni lor y el favorito el chapro el cual solo amagó y nada más para llegar en el quinto lugar bien mis amigos historia para la isla de Sideral en Minnesota Pensilvania con Ávila 23 bolívares a ganador gran triunfo de la yegua y se convierte así en la primera yegua en ganar un clásico Simón Bolívar verdaderamente para la historia pasa esta yegua Pensilvania pues gana el primer clásico Simón Bolívar una yegua y qué carrera y de qué forma logra ganar esta gran yegua argentina nos preguntan si el joven Gubercino Villasana padre le da crema de arroz poli a su carajayo bueno a los estudios de Portena 640 cada día más en la zona de visión de Portena 640 de Portena 640